Los cantantes de regional mexicano, Cristian y Ángela se casaron este 24 de julio, luego de decenas de rumores que giraron en torno a su relación. Con una boda realizada en un jardín privado, la pareja de famosos cedió el sí para sellar su amor. Y es que el pasado 10 de junio, Ángela y Cristian sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar a través de una publicación compartida por una revista que sostienen una relación amorosa. Y es que posteriormente se anunció que la pareja comenzó a salir. Ahora los rumores se acabaron y la pareja se confirma que se han casado. Así es, se confirma su matrimonio. Y es que un video muestra a Ángela Aguilar con un vestido de novia en una celebración privada. Presuntamente los jóvenes celebraron su unión en una hacienda adelante de Tequesquitengo. Sin embargo, no han dado a conocer mayores detalles al respecto, pero se espera que en breve compartan la feliz nota con sus fans. Y es que entre los invitados están Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira. Entre ellos se puede ver. Y es que los cantantes recibieron la bendición del Papa en Roma cuando estuvieron de vacaciones por Europa. Incluso filtraron fotos del maquillaje que Ángela usaría en su día especial. Y se le pudo ver con un lujoso anillo de compromiso. ¿Tú qué opinas? ¡Hazte aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse Express Noticias, tu canal.